...de acuerdo legislativo a los integrantes de la Fundación Consulting Group Ecuador. Por lo que solicito, señorita secretaria, de lectura del acuerdo y también que puedan ingresar al salón plenario los representantes. Así también se invita al legislador Giovanni Benítez y al legislador Jaime Moreno. Se repasa entonces a un acto especial dentro de lo que podríamos considerar como una comisión general. Para reconocer a una fundación, en este día se ha pedido que estén presentes los representantes de la fundación y también dos legisladores que seguramente fueron los promotores de este reconocimiento a esta fundación. Considerando que la Fundación Consulting Group Ecuador, institución ejemplar que ha consagrado su existencia a la causa altruista de proporcionar ayuda voluntaria especializada a aquellos que más lo necesitan, que el compromiso incansable y la dedicación apasionada de esta fundación han tejido un tapiz de esperanza y apoyo en la comunidad, siendo un faro de luz en la oscuridad, marcando la diferencia en la vida de innumerables ecuatorianos. Que la Asamblea Nacional destaque y reconoce el invariable compromiso y liderazgo que plasma en la fundación el interés general y el agradecimiento de la patria. Y en ejercicio de atribuciones, acuerda a exaltar a los directivos e integrantes de la Fundación Consulting Group Ecuador la excelencia de su atención al servicio como modelo inspirador, recordándonos la importancia de la solicitud y el servicio desinteresado. Dada y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia del Pichincha, a los cinco días del mes de marzo del 2024. Suscribe, señorita Rebeca Viviana Velos Ramírez, vicepresidenta. Y en este momento, la señora presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Viviana Velos, entrega este acuerdo legislativo a quienes están presentes en el Salón Nela Martínez, a quien dirige esta organización que tiene el compromiso incansable por el bienestar de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, están acompañados por niños que son partícipes de la entrega de también este reconocimiento por parte del Parlamento Ecuatoriano. Se trata de Consulting Group Ecuador, quien ha recibido en manos de sus representantes este acuerdo legislativo. Esto se trata de también los reconocimientos que realiza la Asamblea Nacional y en este caso, insistimos, se dijo por el compromiso incansable que desarrolla la organización en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Continuamos entonces en esta sesión 905, que en este momento está dedicado a este acto de reconocimiento. Por favor, acérquese al podio la señora Teresa Solís, que es la representante de la Fundación Consulting Group, que va a tener una intervención. Se anunció entonces la intervención de la señora Teresa Solís.